... Todas ellas hacen gimnasia guiadas por el corazón y por la vocación de ser mejores. Dieciocho niñas forman parte del proyecto Enlace entre varios Hoodlings, que tiene como objetivo la prevención de la violencia y la delincuencia a través del deporte. El proyecto fue basado en rescatar niños de escasos recursos e implementarles deporte en la vida para que tuvieran otra opción en la vida. Yo llevo tres años ya trabajando en el proyecto. Las niñas están a mi disposición, fueron las primeritas que están aquí, las que empezaron. Desde la más pequeña hasta la más grande buscan la superación atlética y personal. Por ello, cada entreno, aunque es sacrificado, es especial. Desde el principio empezamos con lo más básico, el proyecto se basa en los seis valores olímpicos. Y sobre esos seis valores olímpicos se trabaja la clase, que son respeto, juego limpio, y se han incorporado más valores conforme a los transcurso de los tres años que han llevado, como no mentir, no a las drogas, trabajo en equipo. Y conforme a esos valores se van implicando las clases, conforme a la gimnasia. Y creo que la gimnasia se ha destacado conforme a su trabajo en equipo, que han estado bastante unidas las niñas. La disciplina es muy importante para que cualquier deportista alcance sus metas. Y en el caso de la gimnasia, que se empieza desde muy pequeñas, las horas de práctica marcan el futuro. Este grupo de chicas que nosotros acabamos de conocer, hay una que ha logrado sobresalir a nivel internacional. El director técnico de la Federación de Gimnasia, Juan Pablo Monterroso, nos cuenta sobre Helen Soberanis, una pequeña que a sus ocho años ya está haciendo historia. El entrenador pues la vio, vio su desarrollo, sus capacidades, y Christopher empezó a gestionar un permiso en la federación para poder entrenar una vez a la semana aquí dentro de las instalaciones. Y pues se le autorizó, ¿verdad? Y en base a ello pues empezamos a ver sus capacidades, él mismo nos pidió que hiciéramos una evaluación específica para ella, y en base a ello pues logramos transferirla a un grupo específico de la federación. El talento de Andrea Murúa se suma a una férrea decisión de trabajo, y así empezó una travesía competitiva entrenando tres horas diarias en la federación de lunes a viernes. Su capacidad fue más allá de lo que cualquiera pudo haber pensado, y por eso decidieron ponerla a prueba en la última edición de la Copa Marbella Panamá Classic el pasado septiembre de este año. A pesar de ser su primera competencia, su desempeño fue de lo más exitoso. Fui a Panamá, me gané cuatro medallas, dos de oro, una de plata y una de bronce. Las dos de oro me las gané en barra y en salto. En plata me lo gané en piso y en bronce me lo gané en viga. Las cualidades de Helen, Patrick es una niña real linda, tiene un gran corazón para empezar con eso. Se desarrolló bastante bien en lo que es la gimnasia, es bastante flexible, es bastante fuerte, y tiene facilidad de aprendizaje, que es lo que le ha ayudado a desarrollarse en este deporte. Este es un ejemplo de vida, es una niña que tiene muchos sueños por delante, y es ahí una muestra de cómo el deporte puede lograr que una vida cambie por completo. Gracias. 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 Gracias.